¿Te has preguntado por qué tiene mal olor tu pene? En este video te voy a explicar las posibles causas que puede causar un mal olor en tu zona íntima. Quédate hasta el final de este video para saber cómo tratar y cómo prevenir. En la mayoría de los casos, limpiando regularmente nuestras partes íntimas reduce el mal olor, pero existen ciertas causas como infecciones que pueden causar un mal olor y que necesitan tratamiento médico. Hoy te diré algunas causas del mal olor en tu pene. Número 1 tenemos el esmegma. El esmegma es la acumulación de células de piel muerta con sebo natural que produce para humectar el pene. Se va a formar una secreción blanquecina, grumosa alrededor de la cabeza del pene. Esto llega a provocar un mal olor. El esmegma puede causar enrojecimiento, irritación, picazón en la cabeza del pene. El pene incluso puede llegar a que no puedas retraer la piel que recubre la cabeza del pene, que se lo llama prepucio. Esto es común que se dé más en personas no circuncidadas. Número 2 tenemos la balanitis. ¿Qué es la balanitis? La inflamación del glande, o sea, de la cabeza del pene. La balanitis se puede dar por muchas causas. Uno puede ser por una mala higiene que tenemos en nuestra zona íntima. Se puede dar por hongos, virus y bacterias. La balanitis puede causar un mal olor y también irritación en el glande. Número 3 tenemos las infecciones de transmisión sexual. Las dos infecciones de transmisión sexual con más probabilidades de causar un mal olor ahí abajo son la clamidia y la gonorrea. Aparte de causar un mal olor puede haber una secreción que sale por el meato urinario. Si sospechas que puedes tener una ITS, debes acudir a consulta médica y abstenerte de tener relaciones sexuales hasta recibir tratamiento. Número 4 tenemos las infecciones micóticas. En otras palabras, infecciones por hongos. El más conocido y el que causa más infecciones por hongo es el candida albicans. Es más común que el candida albicans se dé más en mujeres que en hombres. Pero cuando afecta al hombre causa mal olor, irritación, picazón, ardor, entre otras molestias. Número 5 tenemos las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias pueden ser causadas por bacterias o virus. Una infección urinaria puede causar un mal olor en el pene, puede causar un cambio de coloración en la orina, ardor al orinar, entre otros síntomas. Y número 6 una mala higiene. Si eres una persona que no lava sus partes íntimas habitualmente, pues obviamente vas a tener un mal olor en tu zona íntima. Y este mensaje va a todos los hombres que no son circuncidados. Ya que deben tener una limpieza minuciosa, deben retraer esa piel que cubre la cabeza del pene y lavar la cabeza del pene. Ya que muchos hombres lo que hacen es solamente lavar el cuerpo del pene y no lavan lo que es la cabeza y no retraen el prepucio. Ya que en esa zona es donde se gana el esmegma que puede producir un mal olor y también puede ser un lugar idóneo para la proliferación de hongos. ¿Pero cómo debes limpiar tu zona genital? Primero debes lavarte con agua tibia y usar un jabón idóneo y específico para tu zona genital. Además de los lavados diarios en tu zona genital, debes considerar estos puntos. Debes limpiar tu zona genital después de tener relaciones sexuales. Debes usar ropa interior de algodón y que no sea apretada. Usa preservativos en todas tus relaciones sexuales a no ser que tengas una pareja fija. Y obviamente si tienes prepucio o la piel que recubre el glande, no olvides retraerlo y limpiarlo. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.